Soy el Infante Marina Profesional Acosta, Pajo y Cristian. Mi mamá es mi héroe gracias a que me enseñó ética y valor, los cuales inculco aquí en la institución y quiero enseñarle a todas las personas que lo merecen. Quiero verla, la extraño, la amo. Quiero enviarle un saludo, madrecita. Espero pronto volver a verla y darle las gracias por todo lo que me ha enseñado.